Toda la semana, yo diría desde antes, estamos sufriendo esta serie de incendios forestales que son provocados el 100% por personas que no desean que la naturaleza siga su cauce normal. Es desastroso ver cómo se quema todos los días, por ejemplo, en el sector de Chaloma, pero somos impotentes ante la naturaleza, ante los incendios grandes que se han ocasionado en este sector. Han acudido bomberos Cuenca también, como Santa Isabel, pero no ha sido posible controlar hasta el día de ayer, donde continuaban la reiniciación, sobre todo en bosques primarios y había una amenaza para unos poblados cercanos. Aquí ya no tenemos voluntarios que están dispuestos en vista de que se encuentran enfermos unos, otros sumamente cansados. Hemos acudido a otros incendios, como es también Cabuncata, donde el día, desde la semana pasada, han habido más de cinco o seis reinicios, quemándose un total de 20 hectáreas. Eso es muy desastroso. También hubo incendios acá forestales, así mismo en Leocapa, en Santana, en Norambote, en Masta, y algunos más que han sido controlados en su totalidad por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Tenemos un aproximado de 50 hectáreas, más o menos, porque son quebradas, aunque son lomas empinadas, donde a veces también es difícil acceder. Nosotros hemos sufrido enormemente, sobre todo quienes estamos al frente, porque tenemos el temor de que algún bombero pueda sufrir alguna lesión o quemadura, y eso es desastroso, en vista de que nosotros, nuestro presupuesto no cubre gastos de aseguramiento, ni tampoco tenemos para llevar a esa clínica. Eso es muy grave, es gravísimo lo que pasó en la capital de la República, y nosotros estamos expuestos, al igual que ellos, por eso que clamamos una vez más, para que la gente no cometa esta serie de, entre comillas, torpezas quemando la naturaleza. Entonces, un llamado también a todas las autoridades. Lo importante es que se trabaje mancomunadamente con elementos. El Cuerpo de Bomberos no dispone, más que de bomberos y sus equipos, pero necesitamos algo más, alimentación, por ejemplo. Por ejemplo, saben muy bien las autoridades que nosotros no tenemos partida para alimentación, para hidratación de nuestros voluntarios y de la gente que nos colabora, pero no tenemos de dónde sacar. O sea, es grave, es muy peligroso para todos quienes acudimos a los incendios. Igual de la Secretaría de Gestión de los Ríos nos están llamando solamente para informarnos. Nosotros ya sabemos a través del ECO, ya sabemos a través de las personas que nos avisan, y ya están los bomberos trabajando, y recién nos están llamando. Y no podemos solamente con tres bomberos rentados combatir la serie de incendios que han habido en el Cantón Girón. El resto de bomberos son voluntarios que vienen a trabajar, que como la palabra expresa, están colaborando en un incendio. Por ejemplo, en Cocheloma estuvieron desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, sin alimentación. Llegan aquí y tienen que irse a sus casas porque necesitan merendar, necesitan descansar, y siguen las insistencias de que vengan porque ya se ha reiniciado el incendio. ¿Qué capacidad tenemos nosotros? Y también hay que ser enfáticos en expresarles que no solamente deben llamarse a bomberos, sino también deben organizarse en las comunidades para que ayuden a apagar los incendios. Y las autoridades, vuelvo a decir, no tienen que solo limitarse a llamar, sino también ponerse sus botas y a trabajar para combatir la serie de incendios. No tenemos suficiente personal rentado porque nuestros recursos son bien escasos. De allí es que no disponemos de dinero. Pero cuando en diciembre, si es que no se dan los nuevos convenios, con el visto bueno de las autoridades gubernamentales, quedaremos sin dinero, sin presupuesto, y no sé cómo vayamos a solucionar. Tenemos el ofrecimiento del señor alcalde, de los señores concejales, para crear algún otro tipo de impuesto, pero no será suficiente o no será de la manera más rápida. Por eso es que llamamos una vez más a todo el mundo para que nos involucremos, para que pidamos al gobierno la nueva firma de convenios. ¡Gracias!